Muchas gracias, señor presidente. Quiero dar la bienvenida a la señora Vaquer en su comparecencia. Muchísimas gracias por la exposición tan detallada que nos ha ofrecido. Creo que su comparecencia es muy importante en el conjunto de comparecencias que estamos viendo con distintos puntos de vista. Esta mañana hemos tenido las comparecencias de cuatro juristas desde distintos puntos de vista. Esta tarde ha comparecido el representante de la Comisión Promotora de la ILP. A continuación comparece el representante de la Mesa del Toro, que representa al sector económico. Mañana habrá otras voces desde otros puntos de vista, desde el punto de vista veterinario, desde el punto de vista de la ILP también, que se aprobó en Cataluña. Acabará la comparecencia con un filólogo para hablar, supongo, de la cultura taurina. Entiendo que irá por ahí. Y era fundamental que hubiera alguien que hablara, como usted ha hecho, con sólidos argumentos sobre la realidad del impacto que puede tener la tauromaquia o las zorrillas de toros en nuestra infancia y adolescencia. Creo que es la primera vez que se escuchan estas cosas en sede parlamentaria. Por eso creo que es bueno que hayamos hecho esta ronda de comparecencias. El suyo ha sido un testimonio científico, sin concesiones, documentado, casi diría con notas al pie de página, muy sólido. Y no me extraña que se haya alarmado el señor Salvador. Espero que nos hayamos alarmado en toda la Cámara, porque hay motivos para ello. En todo caso, sí que quería decir un breve paréntesis para quien se alarme innecesariamente. No es lo mismo, evidentemente, la violencia de ficción que se emite a todas horas en los distintos canales de televisión que la violencia real que suponen las corridas de toros. Evidentemente, los espectáculos taurinos en general, los espectáculos donde hay maltrato con animales, sufrimiento animal. Yo creo que, evidentemente, no es lo mismo la ficción que la realidad. Y tampoco es cierto que no ha habido corridas de toros en los últimos años. Es cierto que hace unos meses, no sé si fue el año pasado o a principios de este, se emitió en Televisión Española una corrida de toros. Otra cosa es que no la viera nadie, pero emitir se emitió. Bien, ya que se conoce la posición de nuestro grupo parlamentario con respecto a esta iniciativa legislativa popular, no voy a extenderme en argumentos, uno de los elementos que más nos preocupaba es precisamente este, el del impacto que el maltrato animal tiene ante los ojos de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Tengamos en cuenta que la ILP, en su texto, obliga a los poderes públicos a favorecer que los menores puedan acceder al conocimiento de la cultura taurina. Y esa redacción es un eufemismo para que los menores de edad entren, perdón, para que el mundo de la tauromaquia entre en los colegios. Es claro, y habría que preguntarse en ese sentido, ¿qué es la cultura taurina que se pretende ofrecer a los menores de edad? ¿De qué se está hablando? Ahí los promotores de la ILP no lo dicen, desvelan un poco el objetivo final, pero no dicen qué sería eso. ¿Aprender a torturar un animal? Dije yo en el debate de totalidad, no se me respondió. Pero entiendo que no puede ser eso, que no debería ser eso. O imaginemos que están pensando en deleitar a los niños con los grabados de Goya sobre la tauromaquia, que eso sí que sería, evidentemente, un hecho cultural relacionado con las corridas de toro. Bueno, y por qué no los grabados del desastre de la guerra, de los desastres de la guerra, que también son una obra de arte genial de Francisco de Goya. Por lo tanto, detrás de todo eso hay un objetivo claro que los promotores lo declaran o no lo declaran, pero que al final se vislumbra, que es el adoctrinar en la escuela para intentar ganarse la clientela del futuro. Esa es la realidad. Y yo creo que hoy mismo el señor Givert lo ha venido a decir así. Desde luego, la izquierda plural nunca va a estar de acuerdo con ese objetivo. En la ley del menor, en la ley 1 de 1996, dice expresamente que se tendrá en cuenta el respeto a la supremacía del interés del menor y la prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal. Es decir, hay una voluntad de proteger al menor por parte del legislador. Y, sin embargo, nos encontramos en que en muchas comunidades autónomas, o en la mayoría, me temo, se permite la entrada de menores a las corridas de toros. Se permite. A pesar de que debería de tenerse en cuenta que el interés del menor debe prevalecer y habría que prevenir ante situaciones como las que usted ha señalado. Por lo tanto, nos parece preocupante y me gustaría conocer su opinión sobre si cree que, yendo más allá de lo que plantea esta iniciativa y la legislativa popular, habría que establecer una edad mínima para poder acceder a corridas de toros. Me ha gustado mucho que desarrollara la relación entre la violencia con animales y la violencia con personas. En mi caso, conozco los estudios de la doctora Nuria Queirol al respecto. En el FBI existe, yo creo que es bueno decirlo, en el FBI existe un protocolo por el cual, cuando la policía se encuentra casos de violencia con animales, saben que en un elevadísimo porcentaje se van a encontrar con violencia doméstica. Y, por lo tanto, la policía sabe que tiene que investigar que existe una relación entre esas dos violencias. Por lo tanto, no caigamos, no dejemos en saco roto esa cuestión que es sumamente importante para la sociedad que estamos construyendo entre todos. Señora Baquer, ¿usted considera que la aprobación de esta iniciativa legislativa popular sería contradictoria con la ley de educación actualmente vigente? La ley educativa, que ya, sinceramente, no recuerdo ya qué siglas son las que están vigentes en estos momentos, defiende la relación de los alumnos con otros seres vivos y con el medioambiente como un hecho, un principio fundamental de la educación, de la formación de la persona humana desde la infancia en la escuela. ¿El planteamiento que se está haciendo en la ILP resultaría contradictorio con ese principio? Me gustaría que pudiera decirlo. Y quiero concluir ya preguntándole directamente qué recomendaría usted para conseguir una formación integral en los niños y en los jóvenes. Hemos visto el problema que tenemos encima de la mesa en estos momentos. cómo habría que ir más allá y cómo podemos, esas propuestas que usted puede hacer, cómo podríamos concretarlas en nuestro marco educativo actual. En estos momentos, creo que, a nuestro juicio, no habría que plantear abrir las escuelas a la tauromaquia, sino precisamente que el respeto a los animales sea precisamente un elemento muy importante en la formación de las personas a través de la enseñanza en nuestro país. Ese es lo que nosotros entenderíamos y me gustaría que usted pudiera hablar de esa cuestión. Muchísimas gracias. Gracias.